Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo Yo soy África Montejo y si no estás suscrito pues te animo a que te suscribas, que le eches un vistazo al canal En el caso de que estés suscrito recientemente te doy la bienvenida y en la cajita de información os dejo todas mis redes sociales por si me queréis seguir por allí o estáis más activos por allí pues bueno, que también sepáis cuáles son mis redes Bien, desde hace ya cosa de dos o tres semanas, en el momento que Garnier sacó unas mascarillas bueno, fue aquello un boom de fotos con Incis de este producto de hecho la primera persona que me lo envió y desde aquí quiero enviar un saludo muy grande fue Cristina Fernández, que tardó en enviarme el Incis de las nuevas mascarillas de Garnier que se llama Fructis Hair Food, bueno y luego tienen creo que son cuatro bien, hay para distintos tipos de cabello, etc. el caso es que muchos de vosotras os pusisteis en contacto conmigo para que diera el Incis para que os diera mi opinión y para ver si yo podía hacer un vídeo de hecho también tengo bastantes comentarios aquí en el canal diciendo Garnier ha sacado unas mascarillas África, que he visto el Incis, claro ya empezáis a saber lo que es y os llamaba mucho la atención porque parecía de verdad que estas mascarillas que había creado Garnier eran buenas, o sea tenían un buen Incis y bueno pues me he hecho con una de ellas me tiene que venir otra, de acuerdo, hay cuatro para distintos tipos de cabello yo en este caso cogí esta que está basado en Goji, ya sabéis que yo tanto para el rostro como para todo a mi el Goji me encanta, es una mascarilla que dicen ellos que es intensiva, que este es en uno y esta es para cabello teñido, vi que había para cabello seco, para cabello dañado bueno son como cuatro, de banana, de bueno no lo sé porque no me acuerdo exactamente de cuáles eran pero bueno yo os voy a hablar de esta de aquí de Goji sí que es cierto que había una que ponía que el 96% de los ingredientes era natural y las otras ponía el 98% bien esta mascarilla contiene 390 ml, a mi me ha costado 5 euros con 95 creo que es más o menos el precio estándar en todas las, en todos los establecimientos dice, aparte de lo pone bien, bien grande, que no contiene, que si es un producto que es vegano que es apto para veganos, no tiene parabenos, no tiene siliconas, cosa que es curioso en una mascarilla no tiene colorantes artificiales y se supone que es una mascarilla 3 en 1 dice que la puedes utilizar con y sin aclarado dice que sin aclarado, en cabello húmedo o seco se aplica una pequeña cantidad en los largos y que dice que tu cabello va a estar nutrido, suave y más brillante como mascarilla, una mascarilla normal te la dejas 3 minutos y después aclaras con agua y luego también como acondicionador dice que lo desenreda al instante y que no lo apelmaza bien, esta fórmula dice que es transparente ellos así lo catalogan dice que es una fórmula testada bajo el control dermatológico el 98% de los ingredientes es de origen natural y el 2% restante, aparte te lo marcan con asteriscos dice que garantiza la sensorialidad y la buena conservación de la fórmula como yo ya os comenté en el otro vídeo de el mejor champú comercial quiero decir algo quiero decir algo porque leyendo los comentarios creo que y a pesar de que yo lo dejé escrito en varios comentarios pero claro, como son tantos pues se pierden cuando una persona se pone a poner un comentario o lea comentarios es normal que no los puedan leer todos ese champú que yo subí de la línea de Garnier Hidra Aloe o algo así bueno, te dejo también el vídeo aquí arriba por si lo quieres ver no es una mascarilla que sea, o no es una mascarilla no es un champú que sea 100% natural cuando yo hice ese vídeo lo hice porque muchas de vosotras me dijisteis África por favor a ver si puedes ir a un supermercado a una perfumería y de las marcas comunes de las que vamos a encontrar en todos los sitios a ver cuál es el champú que tú veas que tiene mejor composición para poder comprarlo y que luego cuando lo pruebes pues que esté bien no es un champú que sea 100% natural ya lo he comentado no es un champú que sean de los mejores también para mí de los mejores que ahora mismo tal vez podéis comprar si tenéis un Primor o un Druny es White Agafia que tiene certificado de cocer el champú de Garnier no es 100% natural pero sí que es cierto que de todos los que había incluso de la propia línea Fructis de Garnier era el que mejor composición tenía ¿de acuerdo? tenía una composición aceptable porque tenía muchísimos extractos pero no es 100% natural ¿vale? es una cosa que por favor tenerla en cuenta no vayáis pensando voy a comprar este producto porque África ha dicho que es 100% natural no, 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 no tiene una composición aceptable teniendo en cuenta que es un producto de supermercado o de perfumería que podemos encontrar en cualquier sitio y también tenéis que tener en cuenta que cuando yo escogí ese producto la perfumería a la que yo fui es una perfumería chiquitita en la que yo no estaba en todas las marcas ¿vale? por favor tener esto en cuenta porque no quiero que nadie piense que es un producto que sea 100% natural o que tiene una composición que roza lo natural no tiene una composición aceptable teniendo en cuenta que es una marca comercial ¿vale? madre mía luego decirme que no hablo bueno ya me lo digo yo bien pues volviendo a la mascarilla yo ya he comentado ah mira sí esto no lo he leído dice que si es vegano que el 98% de la fórmula es biodegradable que sí que tiene aceites vegetales y como ya he comentado que no tiene siliconas para venos ni colorantes artificiales ya sabéis que hay muchas marcas que trabajan mucho con el término ese no tiene siliconas no tiene para venos no tiene no sé qué y luego le echan otros ingredientes que son pésimos ya he observado a raíz de ir a esforzarme a buscar productos que Garnier cuando trabaja con ingredientes buenos suelen hacer un desglose en lo que es es su infi no preocuparos que de este de esta mascarilla vais a tener un post en el blog donde vais a poder ver todos los ingredientes entonces ya me he observado que Garnier cada vez que digamos que trabaja medianamente medianamente bien en los ingredientes suele hacer un desglose fue eso una de las cosas y yo de verdad lo agradezco muchísimo porque también os puede servir de orientación a vosotros y normalmente cuando hacen el desglose os lo digo porque ya lo he observado en otro tipo de productos de Garnier suele ser aceptable suele ser no estoy diciendo ni que sea efectivo ni que esta vaya a ser no a priori no estoy diciendo ni que sea buena ni que no sea buena simplemente que se molestan en decirte en decirte perdón de donde viene los ingredientes y bueno en el INCI que en este caso pues los ingredientes lo han puesto como si fuese una columna viene lo que es el agua cetir alcohol glicerín o sea viendo este INCI lo que dicen de que no tiene parabenos pues por ejemplo es cierto que no tiene parabenos utilizan ingredientes dice que el perfume es el 2% la fragancia es el 2% que digamos que no viene de origen natural lo cual tiene sentido porque es justo el perfume y la fragancia y yo viendo esta composición pues sinceramente tiene una composición buenísima muy buena cuando a mi Cristina me envió este INCI me envió la foto del INCI le dije eso lo he hecho Garnier digo no me lo puedo creer y es una mascarilla porque claro normalmente las mascarillas suelen llevar un montonazo de siliconas que en cabellos decolorados como el mío pues nos viene genial me quedé un poco alucinada de que Garnier hiciera este tipo de mascarilla porque aparte ella no me enseñó esta creo que me enseñó otra una de banana creo que fue uno para cabello dañado es que creo que tienen una cita de argán bueno no me hagan mucho caso porque yo soy muy pez tengo memoria de pescado muchas veces a la hora de intentar recordar imágenes o fotografías etc bien el INCI es una pasada de verdad es buenísimo el desglose también aparte me pareció ver algo sobre el envase de que el envase era se había hecho que era reciclado no estoy 100% segura no sé dónde lo leí o no sé si es este producto o es otro vale pero bueno da igual no pasa nada el caso es que tiene una composición maravillosa su olor de verdad increíble bueno huele súper bien la única pega que le voy a poner a la marca es que le tenían que haber puesto una tapita vale porque hay mucha gente que coge se va a las perfumerías coge lo abre lo huele hay veces que incluso lo tocan y todo y bueno estaría bien que ya que Garnier se lo puede permitir pues que le pusieran algún tipo de precinto o algo para que la gente no tocase el producto es la única pega que de verdad que le voy a poner a la mascarilla la mascarilla es una pasada vale una pasada si merece la pena o sea roza lo natural esto si que es verdad esta composición sinceramente roza totalmente lo natural y si me parece una mascarilla que para aquellas personas que quieran una mascarilla que en una tienda física o que la quieran probar que si que merece la pena lleva muchísimo necesitáis bueno en mi caso yo es que tengo cuatro pelos pero necesitáis muy poquita cantidad y la forma que menos tal vez me va es dejándola sin aclarado vale porque tal vez o sea si es para previamente lavarme el cabello si tipo yo por ejemplo me he hecho aceites no un día antes de coger y lavarme el pelo lo que hago es que me primo todo el cabello de aceite de coco o de aceite de almendras o bueno aceite de piscino de lo que tenga o de lo que yo vea que me va a caducar antes porque últimamente estoy gastando muchos productos porque se me van a caducar o sea le doy como más utilidad y para previamente si que es cierto que deja el cabello super bien como ya os digo felicitar en este caso a la empresa ya os comenté que es una empresa que yo le tengo como es de las que mejor trabajan vale y bueno 5 euros con 95 es un precio que barato barato bueno para mí no es caro pero es aceptable de acuerdo siempre y cuando su composición sea buena y siempre y cuando dé resultados en este caso sí que da resultados a mí me ha gustado muchísimo esta en concreto tengo que probar otra que me tiene que venir no sé si funcionará igual no sé si la habéis probado no la habéis probado tendría mucha curiosidad de que dejaréis en los comentarios pues si no tenéis esta o habéis probado otra para ver qué tal pero la verdad es que la mascarilla estas mascarillas son una auténtica pasada y llevan cantidad o sea que se agradece y nada os mando un beso muy grande espero de verdad que os haya gustado la reseña os dejo un post por si queréis ver los ingredientes etcétera etcétera en la textura también en el blog y nada que os quiero muchísimo de acuerdo un besito muy grande y que tengáis un feliz día un besito muy grande